¿Sientes molestias en la zona lumbar o las piernas después de estar mucho tiempo andando? ¿No sabes cómo aliviarlo? Es posible que tus nervios hayan sufrido durante la caminata y sean los responsables. Te proponemos una serie de ejercicios para aliviarlos. Nos colocamos de pie. Doblamos el troco hacia delante con las rodillas ligeramente dobladas. Desde esta posición estiramos las rodillas y levantamos la cabeza para mirar al frente al mismo tiempo. Sentado al borde de la silla con el cuerpo recto, extendemos una pierna con la punta del pie estirada mirando al frente y bajamos la pierna a la vez que se dobla el pie con la punta mirando al techo. Nos tumbamos en el suelo con las piernas en la pared y el culo pegado a la pared. Subimos la cabeza para mirarnos la barriga y al bajar la cabeza doblamos el pie hacia nosotros. Otra opción es hacer este ejercicio sentado en el suelo. Nos colocamos boca abajo en posición de esfinge. Flexionamos la rodilla y estiramos el pie a la vez que miramos al suelo. Luego bajamos la pierna a la vez que miramos al techo. Acuérdate de hacerlo con ambas piernas. Después de estos ejercicios, para ayudar a relajar el nervio y por consiguiente a la musculatura, es importante realizar ejercicios circulatorios que terminarán de aliviar la presión ejercita sobre esta zona. Te proponemos este ejercicio circulatorio global. Nos colocamos de pie. Apoyamos una mano en la pared o en una silla. Llevamos la rodilla hacia el techo, estiramos la pierna y con la pierna estirada vamos hacia el suelo y a continuación un poco hacia atrás y repetimos. Es similar al movimiento de un caballo cuando camina. Después lo hacemos con la otra pierna. Gracias. Gracias. Gracias.